Bueno, primero tomar carreteras no es lo más apropiado, tomar carreteras afectan a terceras personas y las terceras personas que culpa tienen, también las terceras personas tienen derechos que hay que proteger. Ahora pues ojalá que las políticas públicas se dieran el sentido de que hubieran menos incrementos o ningún incremento, eso es lo que quisiéramos todos y eso es lo que quisiera yo.